En este árbol, en un mirador que se conoce como Siete Piedras, fue donde se dio la tragedia que acabó con la vida de Javier y Sara, la pareja que fue impactada por un rayo en Buenos Aires de Punta Arenas la tarde de este domingo. Desde ese punto hasta la vivienda caminó una menor de cuatro años que salió ilesa de esta situación. Ella fue la que avisó a sus dos hermanas mayores de lo que pasó. Marta Iris Hidalgo relató lo que están viviendo y recordó a su hija y yerno. Nosotros no teníamos nada preparado porque eso se vino así de pronto y la verdad que ellos vivían de bajos recursos, no trabajaban ninguno de los dos. Bueno, ella trabajaba vendiendo a muertos campesinos, pero como se puso esto de fe ahorita con este pozo que se vino, esa enfermedad que está pasando en Costa Rica y en todo el mundo, entonces se nos ha hecho muy difícil porque ya no había nada de dónde agarrar y ahorita necesitamos lo que sea, lo que sea, para ver si hacemos estos, por lo menos un poquito, llegar a comer unas cajitas y las cosas que necesitan ellos acá. Porque ahí ya hay chiquitas que ya necesitan comer y necesitan muchas cosas. ¿Cuántos hijos dejan ellos? Dejan tres hijos, una de 21, una de 13 y la otra chiquita de cuatro años. Yo les pido que lo que haya, de alcance, de todo, aunque sea de segunda, lavadurita, una de la bolsita de segunda, porque ya no hay en qué lavar aquí. Entonces, eso es lo que yo pido, cualquier cosita que llegue, aunque sea de segunda, no tienen refri, no tienen refri que tienen ahí ni sirve. Cualquier cosita de segunda que nos llegue aquí, cualquier ayuda es bienvenida. Entonces, yo les pido, la casita está muy mala, las puertitas están demasiado malas y las ventanas. El agua no es potable, hay que hervila y el agua potable está ahí nomás, pero ya cuesta un millón, que ya no hay dónde ponerla. Entonces, le pediría que tal vez si pudieran poner el agua potable aquí para no estar hirviendo el agua. En verano no hay agua aquí. El Club de Leones de Buenos Aires tiene una cuenta habilitada para colaborar con esta familia de escasos recursos y que hoy vive un momento muy duro. Debemos decirle a la zona sur de Costa Rica, gracias, gracias y gracias, porque yo creo que la pandemia nos ha enseñado que estamos para ayudarnos unos con otros y realmente hay una respuesta muy, muy significativa en apoyo a esta familia que ha pasado por esta tragedia y sobre todo a estos niños y muchachos que hoy han quedado desamparados de sus padres. Pero la campaña ha dado un excelente resultado. Muchísimas personas se han unido a este proyecto. Las ayudas nos están llegando y la mayor fuente de ayudas es a través de Simpe Móvil. Les recordamos el número 89 55 87 88. A través de ese número es una cuenta vinculada con el Club de Leones de Buenos Aires y a través de ella podemos hacer llegar recursos a esta familia. También hay personas que nos han consultado en ayudas directas a la familia, ya sean alimentos u otras necesidades. Y también a través nuestro podemos coordinar o a través directamente de la familia coordinar todas esas ayudas que hoy tanto, tanto necesitan y que como dice la madre Teresa Calcuta, el que no ve para servir no sirve para vivir. Y la pandemia en Costa Rica yo creo que nos ha dado esa lección. Estamos para ayudarnos unos con otros y esta es una enorme oportunidad para hacerlo. Según el Departamento de Descargas Atmosféricas del ICE, ayer en Buenos Aires cayeron 67 rayos. ¡Suscríbete!